Cuando estamos dejando crecer nuestro cabello, a lo que más le tenemos miedo la mayoría de nosotros es a la temida etapa incómoda. Y lo que sucede con esta etapa es que nuestro cabello no está ni lo suficientemente largo ni lo suficientemente corto como para peinarlo o estilearlo de alguna manera. Nuestro cabello se ve raro porque no tiene un corte en específico y ha crecido de una manera... Y nuestro rostro también se ve raro porque nuestro cabello no está bien, por lo tanto nos hace ver y sentir feos en algunas ocasiones. Cuando yo dejé crecer mi cabello la primera vez le sufrí tanto con la etapa incómoda, mi cabello se veía enmarañado, con frizz, con volumen, que incluso parecía que estaba sucio. Y mi imagen también parecía descuidada. Pero algo que aprendí en este momento es que pude haber hecho las cosas diferente y no haber pasado por esta etapa incómoda. Y esta segunda vez que dejé crecer mi cabello me he dado cuenta de cómo se deben de hacer las cosas para evitar y prevenir la etapa incómoda o por lo menos que no sea tan incómoda. De tal manera que ni cuenta te des cuando la estés pasando. Número 1 son los cuidados del cabello. Esto es básico y clave para tener un buen cabello largo. Pero más allá de todo esto, que ya sabemos, el tener un cabello sano y bien cuidado nos ayuda y nos facilita muchísimo a poder superar las diferentes etapas que estamos viviendo durante el proceso de crecimiento. Principalmente la etapa incómoda. Así que debemos de implementar una rutina del cuidado del cabello. Desde el shampoo, el acondicionador, el tónico capilar y el serum capilar que debemos de estar utilizando a diario. Para tener nuestro cabello sano, hidratado y con un buen brillo. Porque algo que puede empeorar muchísimo la etapa incómoda es si tenemos nuestro cabello seco. Ya que si tenemos un cabello seco, dará más volumen a nuestro cabello y podrá complicarlo muchísimo más si queremos peinarlo o controlarlo de alguna manera. Número 2 es hacer despuntes. Esta es una de las claves más importantes de todas para poder sobrellevar la etapa incómoda. Y mejor aún, evitarla, prevenirla y casi ni pasarla. Siempre les he recomendado que al inicio del proceso de su crecimiento, cuando llevan como 4 o 5 meses, desde que iniciaron a dejar crecer su cabello, debemos realizar nuestro primer despunte y ajuste de nuestro cabello. Y esto es muy importante porque de esta manera vamos a ir logrando, dándole forma al proceso de crecimiento de nuestro cabello y removiendo aquellas puntas secas, maltratadas, dañadas o quemadas. Lo que podría causar que una vez que tengamos nuestro cabello largo, no se vea bien, se vea horrible, se vea seco, se vea maltratado. Si es que no retiramos a tiempo estas puntas abiertas. La etapa incómoda comienza aproximadamente entre los 6 a 8 meses desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello. Por lo que si en el mes 5, por ejemplo, haces un despunte o un ajuste a tu cabello, ayudas a que para cuando vas a comenzar la etapa incómoda, sea un poco más llevadero y además que tu cabello se encuentre sano y en buen estado porque ya retiraste todo el daño de tu cabello. Y de esta manera será mucho más sencillo poder controlar tu cabello en la etapa incómoda. Número 3. Es muy importante quitar volumen a tu cabello. Ya sea cuando te vas a hacer tu primer despunte o al sexto mes, es muy importante decirle a tu barbero que te quite volumen. Y esto es muy importante hacerlo previo a la etapa incómoda, como te digo en tu primer despunte o incluso mientras estás iniciando la etapa incómoda, ya que el cabello habrá acumulado gran cantidad de volumen durante los meses que lo dejaste crecer y que no le quitaste ese volumen. Por lo que si nunca le has quitado el volumen y comienzas a atravesar la etapa incómoda, parecerá que tienes una cabezota. Lo que complica aún más la etapa incómoda porque recuerda que la etapa incómoda es mucho frizz, mucho volumen, mucho, mucho de todo. Cuarta recomendación es que vuelvas a hacerte otro despunte en el mes 10-11 desde que iniciaste tu proceso de crecimiento. Ya les dije que deben de hacer un despunte y un reacomodo en su cabello previo a iniciar la etapa incómoda, para que así se pueda preparar para lo que le viene en la etapa incómoda y se encuentre mucho mejor. Y que tu cabello se pueda acomodar también mucho mejor. Pero también es muy importante realizar otro despunte después de que terminamos de pasar la etapa incómoda. Como les digo, la etapa incómoda comienza entre los 6 a 8 meses y debemos de hacer otro despunte, reacomodo, reajuste a tu cabello entre el mes 10 a 11. Para que de esta manera, cuando estamos ya terminando un poco quizás la etapa incómoda o seguimos todavía ahí medio atravesándola, logremos que nuestro cabello se adapte a su nuevo largo, al nuevo estilo de su cabello y que se pueda acomodar mucho mejor. Todo es cuestión de un proceso y adaptación. Durante la etapa incómoda, nuestro cabello se está adaptando a tener el cabello largo, a estar largo, por lo que es nuevo para nuestro cabello la densidad, el volumen y el peso que va teniendo. Por lo que al momento en que vamos en el mes 10 y vamos a hacer otro despunte u otro acomodo a nuestro cabello, le ayudamos a nuestro cabello a adaptarse a estas nuevas etapas del cabello largo. Y además, que le vamos a enseñar a nuestro cabello cómo queremos que se acomode para cuando vaya creciendo y cuando lo tengamos largo. Y número 5, debemos de dejar nuestro cabello suelto. Uno de los más grandes errores al momento en que comenzamos a pasar la etapa incómoda es que queremos tener nuestro cabello agarrado siempre. Ya que se nos complica cómo peinarlo, no nos gusta cómo se ve y por lo tanto lo amarramos. Y hacemos mal, mucho mal a nuestro cabello al traerlo agarrado siempre. Ya que al traerlo suelto, le enseñamos a nuestro cabello cómo queremos que se adapte y cómo queremos que se acomode. Y también le enseñamos cómo es traer el cabello largo. De lo contrario, si lo traemos siempre agarrado, no lo dejamos respirar. Y lo vamos a acostumbrar a traerlo siempre amarrado. Por lo que cuando queremos traerlo suelto, cuando queremos que nuestro cabello se vea largo realmente, como lo tenemos tan acostumbrado al momento de traerlo siempre agarrado, cuando lo sueltas, pues se va a ver horrible porque no es la forma en la que está acostumbrado. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que de esta manera sepas cómo puedes no atravesar la etapa incómoda. En verdad, esta segunda vez que yo dejé crecer mi cabello, ni siquiera me di cuenta de cuándo atravesé la etapa incómoda, en qué momento estuve, en qué momento entré, en qué momento la terminé de pasar. Simplemente cuando me di cuenta ya tenía mi cabello largo y la verdad no le sufrí. No fue complicado. Esta segunda vez dejando crecer mi cabello, creo que ver mis videos y conocer toda esta experiencia que he tenido de la primera vez que tuve mi cabello largo, me funcionó y me sirvió muchísimo para poder superar la etapa incómoda sin tener que superarla porque nunca la pasé. Con estos consejos que les acabo de brindar, sin duda alguna ustedes van a poder tener su cabello largo sin que se les complique. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram, en TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo si es que estás dejando crecer tu cabello. Y si de dejar crecer tu cabello, de cuidados y de superar cualquier etapa incómoda que se nos atraviese el camino, se trata, ya sabes que la marca El Muchachón tiene los productos que necesitas para que todo sea mucho mejor con tu cabello. Tu relación con tu cabello cambie de odio a amor y no lo tengas que estar odiando, no tengas que estar superando etapas incómodas porque con un buen shampoo y un buen acondicionador te van a ayudar a que tu cabello esté bien hidratado, suavizado, por lo tanto todas las etapas te hagan los favores porque va a estar bien cuidado tu cabello. Ya sabes que puedes conseguir el shampoo y el acondicionador en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y recuerda que tienes un kit duo donde tienes 10% de descuento en la compra de este kit donde viene el shampoo y el acondicionador y además envío gratis. Así que si yo fuera tú ya estuviera pidiéndolos ahorita este kit duo porque 10% de descuento y gratis el envío, todos queremos cosas gratis. Y no olvides suscribirte y darle like a este video si es que te están gustando los videos sobre cabello largo para que así yo pueda traerte mucho más contenido sobre este. Y déjame acá abajo en los comentarios si es que tú ya pasaste la etapa incómoda. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.